Mi nombre es Fernanda y yo quise estudiar Ingeniería en Alimentos en la Universidad Austral porque es la mejor universidad del sur de Chile, tiene más de 60 años de trayectoria, es una excelente universidad y no se enfoca solo en el desarrollo profesional, sino a su vez en el personal. ¿Y por qué Ingeniería en Alimentos? Bueno, todos creen que Ingeniería en Alimentos se enfoca o en calidad o en procesos, y no es así. Ingeniería en Alimentos se enfoca, claro, desde calidad, procesos, pero también desarrollo de productos, diseño de productos, desarrollo de envases. Uno ve desde la materia prima hasta el producto terminado y mucho más que eso. Y por eso yo quise estudiar Ingeniería en Alimentos.